La Personería Municipal de Arauca visitará a los reclusos de la Estación de Policía de Arauca para conocer de fondo qué fue lo que sucedió dentro de esta entidad. La Personería Municipal de Arauca se pondrá al frente de la situación que se presentó con algunos internos en la Estación de Policía de Arauca que fueron golpeados al parecer por uniformados el fin de semana. Yo tuve conocimiento el día domingo en horas de la noche que en la Estación de Policía había un inconveniente con los internos que están allí. El capitán me informaba que estaban derrumbando una pared y fueron a ingresar para detener este acto y algunos internos no permitieron el ingreso. La Personera del Municipio de Arauca quedó de realizar una visita a los internos de la Estación de Policía. Voy a visitar, voy a hablar con ellos, con algunos familiares. Tuve conversación esta mañana, me mostraron unos videos, unas fotos donde aparecen algunos de ellos muy golpeados. Me informaron algunas quejas de que en el hospital no se les dio la atención debida porque pues una atención inmediata. Los dejaron en sala de espera, más no en procedimiento. Según la funcionaria, en la Estación de Policía hay aproximadamente unos 72 reclusos. Tenemos alrededor de 72 internos, pues diariamente tenemos unas capturas por el tema de estupefacientes, por hurtos y pues la policía tiene que hacer su actuación que hace pues en el tema de la seguridad. Tenemos sí un tema de hacinamiento, la cárcel de Arauca la tenemos, pues ustedes bien saben, estamos esperando que cada persona que va saliendo por uno que sale ingresan dos, tres, cinco. Y pues en la hora de la tarde, como les digo muchachos, voy a estar en la Estación de Policía hablando con los internos y verificando pues la situación. Para el Ministerio Público, ¿no se puede vulnerar los derechos de los internos? Toca ir a verificar pues claramente, al ver las imágenes que me mostraron los familiares, pues se nota que hay una vulneración de derechos hacia estas personas, independientemente por el delito que ellos estén allí. Ellos tienen también unos derechos como seres humanos que tenemos que respetar. Ellos pierden pues su libertad, más no su dignidad. Siempre lo hemos dicho junto con la Defensoría del Pueblo y pues nosotros quienes somos los garantes de estas personas retenidas de su libertad, pues vamos a estar muy prestos a ver qué fue lo que pasó y pues tenemos que hablar también con las autoridades. Ahora habrá que esperar qué fue realmente lo que sucedió en la Estación de Policía de Arauca, si fue que los policías golpearon a los internos o si se trataba de un plan de fuga.